Solo por tu amor yo vivo Solo por tu amor espero Repentino todo fue No puedo borrarte de mis pensamientos Juegan locos mis sentidos Por lo que era es tu reflejo La cordura estoy perdiendo todo por ti Sin besarte ya he probado La dulzura de tus labios Sin tocarte ya he sentido Las delicias de tu cuerpo Prohibida eres la fruta Del edén aquí en mis sueños Pero sé que caerás Y rodarás hacia mí Minuto a minuto Me acerco más a ti Y sin darte cuenta Voy queriéndote En jardín lejano Eres la flor Que alegrará mi corazón Sin besarte ya he probado La dulzura de tus labios Sin tocarte ya he sentido Las delicias de tu cuerpo Prohibida eres la fruta Prohibida eres la fruta Del edén aquí en mis sueños Pero sé que caerás Y rodarás Hacia mí Minuto a minuto Me acerco más a ti Y sin darte cuenta Voy queriéndote De jardín lejano Eres la flor Que alegrará mi corazón Prohibida eres la fruta Del edén aquí en mis sueños Pero sé que caerás Pero sé que caerás Y rodarás Hacia mí Minuto a minuto Me acerco más a ti Y sin darte cuenta Voy queriéndote De jardín lejano Eres la flor Que alegra mi corazón No puedo explicarme Esta situación Pero sí necesito De tu amor Ven sin temor Justo a tiempo has llegado A este corazón Minuto a minuto Me acerco más a ti Y sin darte cuenta Voy queriéndote De jardín lejano Eres la flor Que alegra mi corazón La tristeza El viento se llevó En mis manos Ya estás tú Que alegra mi corazón En mis manos Y sin darte cuenta Me acerco más a ti De jardín lejano Y sin darte cuenta De jardín lejano Empezó De jardín lejano Y sin darte cuenta En mis manos En mis manos